Un saludo muy cordial a toda la comunidad universitaria de la UTPL con ocasión de esta Semana Santa que es la fiesta en que los cristianos celebramos la pasión y muerte de Cristo y que aboca en la resurrección, que es nuestra gloria. El Papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma de este año, nos indicó que pensáramos bien que nuestro prójimo, el otro, es siempre un don y que por lo tanto tenemos que considerarlo como alguien que también nos lleva a Dios. Cada ser humano es para nosotros un hermano, una hermana, que puede ser ciertamente camino hacia el corazón de Dios, caminando juntos hacia Dios, viviendo en la caridad de Dios, siendo generosos con los demás, nos vamos convirtiendo poco a poco. Y es así como después podremos ciertamente celebrar la Pascua, fiesta de la alegría, fiesta de la familia, de los hijos de Dios y poder seguir trabajando en nuestra vida, concretamente en nuestra comunidad universitaria, para la gloria, para la gloria de Dios y para el bien de todos aquellos que nos rodean, sobre todo los que cada día viven junto a nosotros, trabajan, sufren, se alegran y en definitiva glorifican a Dios.